Y si bueno que onda como están amigos de youtube y bienvenidos a la simulación de resultados de lo que es la selección mexicana de fútbol y bueno vamos a simular el encuentro de México contra la selección de Costa Rica y bueno quiero decirles que este partido se llevará a cabo este 24 de marzo a las 19.50 horas y vamos a darle empezar el partido y bueno señores como siempre les digo si llegaste a este punto hasta este lugar tratando de ver el partido vía online vía internet no te preocupes siempre trato de dejar enlaces que te puedan llevar a ver sin ninguna clase de problemas el partido en vivo y a todo color señores bienvenidos vamos a simularlo en lo que es el PES 2015 ya que aquí es donde está la selección mexicana y podemos ver a lo que es la selección de Costa Rica así es que vamos a darle con todo ok algo que me gustaba de lo que es la selección de más bien jugarlo en lo que es el PES es por el sonido de lo que es el balón la verdad es que me encanta muchísimo pero la jugabilidad es es hay que decirlo es muy diferente es muy diferente pero bueno pues es un simulacro a ver que pasa la verdad es que ya no me acuerdo tranquilo joven tenemos que acostumbrarnos ya que los los controles no son no son los mismos por poquito ya hacíamos pedazos a Costa Rica en el primer intento que espero realmente que pueda ganar lo que es la selección mexicana este partido apenas van 8 minutos que bueno porque tenemos mucho tiempo para podernos acostumbrar estamos fallando muchísimos balones muchos muchos balones y escuchen como se oye cuando cuando le pegas el balón la verdad es que eso es una de las cosas que me encanta y de lo que es el PES este es el PES 2015 pero no deja de ser un buen juego desgraciadamente como jugamos más el FIFA los controles pues como que se nos olvidamos de como se juega realmente bien 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 una forma impresionante de empezar el partido veremos cuánto tiempo pueden mantenerlo en cuanto a los contrarios no hay duda de que van a querer bajar el ritmo del partido la velocidad del juego vamos a darle vamos a darle bien 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 Híjole Ahí, ahí, ahí Ya empiezas a manotear Bien, tranquilos Los controles les digo Que son muy diferentes, eh, para que Híjole, que salga, que salga así, salió a huevo A ver, aquí no sé realmente Bien Uy, no, aquí sí tenemos que darle exactamente casi Al pie el balón al jugador Si no nos van a hacer garras Uy Que tremenda regada andábamos haciendo Que tremenda regada Vamos, vamos, tenemos que hacer un golecito Atención que viene el contragolpe Bolaños Oh, wow Uy 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 Bolaños Joel Campbell Este güey como nos está haciendo garras Bolaños 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 Cuidado que esta es muy buena Bien, bien, bien La juega y filtra el balón Comienzan a construir con Bolaños Bolaños Recuerda Picho que no es como el FIFA Aquí no la toca un compañero Bien Tenemos uno, ahí tenemos uno Vamos, vamos, vamos Cinco minutos para terminar la primera parte Encantadora, maravillosa, su permanezca en posición del balón Pero no penetra la defensa ni con cuchillo Tenemos que recuperarla Híjole Cuchillo Ya acá viene el pase largo al espacio El balón va hacia el otro lado Ooooo Ok, ok. Fallada, Fallada la sanada pichón y ya está por acabar su tiempo está y vamos a ir rápidamente a lo que es el segundo tiempo de la simulación de méxico contra costa rica partido que se acabó hasta 24 a las 19.50 horas y como les digo no olviden checar en la descripción que les voy a dejar los enlaces para que puedan llegar a ver el partido en vivo y a todo color señores y bueno esperemos que la simulación la ganemos para darle un buen augurio a la selección mexicana muy bien 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 vámonos es obvio que creyó tener una oportunidad que chingón se oyen los tiros están presentando un ataque sumamente solo el segundo tiempo es un momento crucial para él no joven era más para acá no joven era más para acá uy bien no pasa nada no pasa nada el estadio entero sigue esperando que pase algo del encuentro un cero a cero incumable cero a cero no queremos señores intento un pase raso al espacio que bien la paró que bien la paró Joel Campbell está habilitado vamos 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 uuuh era menos era menos Aún tenemos un 0 a 0 y mucho en juego en este encuentro México no ha hecho ninguna modificación todavía Ahí cayó el gol a nuestra contra De Campbell, creo que ese, no sé si todavía juegue pero era una chingonería Y bueno pues aquí en el videojuego está haciendo las mismas Miren, ni hablar, vamos a ir rápidamente Híjole que mala onda Muy mala que andamos regando Tomar determinaciones, seguir con los 11 adentro o voltar al banquillo e involucrar un cambio táctico Para abajo en el marcador, eso es más que evidente La problemática pasa no solo por esa situación Sino que sencillamente el rival no les presta la pelota Uff Ok miren El problema es que ya queda bien poquito tiempo Portera, 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 bien Vamos, vamos Híjole no pasó ese balón Solo queda en 15 minutos de partido México se encuentra en una situación desesperada ahora Ya no importa si te liquidan al contra ataca o si te meten otro gol Es su última oportunidad La próxima puede ser matar o morir Yo mismo se la puse después de que la había recuperado Vamos, vamos, vamos Sin duda tiene un talento especial Alguien que por sí solo puede definir el resultado de un partido Vámonos, vámonos, vámonos Híjole La defensa está ahí cumpliendo su cometido Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo El púlpe El púlpe Pierden por un gol y solo les quedan 5 minutos Joel Campbell Sal, 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 sal Vamos rápido, rápido, ahí, ahí Hay muy poco que se pueda decir sobre este pase Los espacios serán justos Creo que a los jugadores les parece increíble que la pelota no haya terminado dentro Por poco clava otro gol Es la pesadilla de cualquier defensor Se ven obligados a pensar, lo marco o no lo marco Y eso lo aprovechan sus compañeros No, ya son los últimos minutos Golazo señores, golazo Golazo en el último minuto, a huevo A huevo Un error detrás de otro, totalmente innecesario En que carambola está En que último minuto pudimos meterlo Que chingón, que chingón Que chingón Miren Desde donde A huevo Creo que con eso ya vamos a rescatar lo que es el partido Pero pues no quiero que en la vida real queden empapos La verdad Y bueno señores El partido como dije en último minuto Quedamos empate Partido muy peleado Esto es nuestro deseo de su grado Yo me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue Adiós Bye señores Quieren ver Un juego con pasión Entradas feroces Y sobre todo muchos tiros a gol No estamos decepcionados Al revés Nos damos felices Amén